Sin más preámbulo y agradeciendo su presencia, los dejo con el doctor Salvador Villalpando quien nos va a hablar acerca de salud digestiva en el lactante para dar inicio a esta sesión académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias Claudia Sepúlveda por la presentación y muchas gracias a Nestlé Nutrition Institute por la convocatoria para hablar de este tema que nos atañe a todos porque como pediatras esta parte de la salud digestiva es uno de nuestros grandes cocos y es una asociación como muy directa ya que las mamás en esta etapa de los lactantes tempranos siempre están asociando porque es lo que realmente lo único que hacemos con los bebés en estos primeras días, semanas de vida es alimentarlo y todo lo que pudiera tener de sintomatología del tubo digestiva se pudiera parecer que se asocia con su alimentación. Lo que vamos a ver en esta presentación van a ser algunos puntos en cuanto a la importancia de los datos de tolerancia y de salud digestiva de los lactantes y vamos a poder identificar algunos agentes de intolerancia, vamos a analizar la evidencia asociada a los agentes que pudieran estar causando estas condiciones y vamos a ver la evidencia de algunas intervenciones terapéuticas que van más dirigidas hacia el manejo de tipo nutricional de manera importante porque el día mundial de la salud digestiva el 29 de mayo de todos los años desde el año 2004 se celebra a nivel mundial el día de la salud digestiva con la visión, la visibilidad de que en todo el mundo tengamos un mismo motivo para poder tener una vigilancia adecuada de la sintomatología digestiva que nos acompaña a todo lo largo de nuestra vida y que pudiera en algún momento dado representar enfermedad a largo plazo. Este año en particular, 2019, está enfocado más a las medidas de salud digestiva que pueden provocar prevenir cáncer en el tubo digestivo, así que cuando nosotros como pediatras vamos visualizando la posibilidad de prevenir o de tener una salud digestiva suficientemente buena para que el día en que llegue la edad de tener cáncer digestivo que no es la edad pediátrica habitualmente, tengamos las mejores condiciones y que pudiéramos en algún momento dado haber asociado con esta parte que ocurre desde las etapas más tempranas de la infancia y ocurre con una gran frecuencia, con una frecuencia muy importante. ¿Qué son los trastornos gastrointestinales funcionales o funcionales del tubo digestivo? Que han, lo complejo del nombre suena que son alteraciones muy complejas del tubo digestivo y son cosas que son realmente mucho más sencillas de lo que suenan y son mucho más sencillas porque son nuestro diario acontecer y tienen que ver con estos tres componentes básicos de la sintomatología de los lactantes, que son la regurgitación, el cólico de lactante y la dificultad para evacuar como estreñimiento o disquecia funcional de los lactantes. Y esta característica o la característica de estas entidades es que incluyen síntomas crónicos o recurrentes que no pueden ser explicados por razones estructurales, anatómicas, funcionales, no hay nada infectado, no hay un proceso inflamatorio que pueda explicarlos y sin embargo los síntomas están presentes y son tan frecuentes como uno de cada dos lactantes. Ustedes los ven en su consultorio, es raro el niño que va a llegar a su consultorio y que no tenga alguno de estos datos de sintomatología digestiva o los tres, o dos o tres o más inclusive porque también hay otros ciertos variantes de cada uno de estos componentes, tanto de los cólicos, regurgitaciones con reflujo, etc. Y vemos en esta bonita gráfica como las regurgitaciones, el cólico de lactante, la disquecia y el estreñimiento funcional son los que aparecen más temprano en las etapas del desarrollo de los lactantes y que a lo largo de nuestro crecimiento nos van acompañando como otra serie de variantes, la diarrea funcional que aparece un poco más tarde y el estreñimiento que se hace un poco más complejo después de la etapa de lactante mayor y etapa preescolar. Entonces nos van acompañando a todo lo largo de nuestra infancia con una gran variedad de sintomatología y una gran frecuencia, una gran prevalencia. Muy interesantemente, en análisis más recientes hemos visto que hasta 28% de los lactantes que tuvieron cólico en su etapa temprana en los primeros seis meses van a desarrollar a la edad de adolescentes, a los 13 años, trastornos gastrointestinales digestivos. Esto es muy interesante porque cuando las mamás nos llegan con un adolescente, lo último que les preguntamos es cómo estuvo su funcionalidad digestiva en los primeros seis meses de la vida. A veces tomamos un buen recordatorio de la etapa perinatal, pero de la etapa de lactante y muchas veces afortunadamente a nosotros como papás se nos olvida esta parte de que los chiquillos estuvieron tan chillones en estas primeras etapas de la vida y ese es el llanto, la primera de las manifestaciones que van a caracterizar estas enfermedades o estos trastornos funcionales. Los niños que tienen trastornos funcionales en la infancia muy probablemente van a crecer con algunas otras variantes de trastornos funcionales en la edad adulta y esto al final del día pues es la razón o es el motivo central por el que vale la pena que discutamos estos temas hoy como parte del análisis del Día de la Salud Digestiva a nivel mundial. Y hay varias cuestiones, como les decía, no es raro encontrar más de dos o tres trastornos funcionales digestivos en un solo chico y este estudio me gustó mucho que es del año pasado, hecho en Francia, juntaron a 270 pediatras colaboradores, imagínense, son buenos franceses colaboradores y cada uno tenía que poner 10 pacientes con trastornos funcionales que ocurrieran en un plazo de dos años, pero piensen ustedes los últimos 10 pacientes con trastornos funcionales que fueron a su consultorio. Fácil, ¿no? Los juntamos yo creo que en dos meses, ¿no? O sea, muy muy probablemente tengamos más de 10 pacientes este mismo mes de mayo con trastornos funcionales digestivos en nuestro consultorio y se le hizo por medio de un cuestionario al pediatra, es interesante porque es un estudio de los pediatras y cómo manejaron, cómo identificaron y cómo categorizaron a los niños, haciendo análisis de varias cosas, no sólo de la parte muy pediátrica de crecimiento y desarrollo, sino en qué momento las mamás acusaban datos de mala calidad de vida, tenían un cuestionario de calidad de vida, en qué momento las mamás abandonaban la alimentación al seno materno y bien interesantemente, los chiquitines que tenían trastornos gastrointestinales, trastornos funcionales múltiples, ¿sí? tenían 63%, o sea 78, del 100%, 78% tenían múltiples trastornos funcionales, 62% tenían 2 y hasta 15% tenían 3. Muchas veces les hago a las mamás con trastornos funcionales digestivos porque cuando lo vemos en población abierta, esto pareciera ser un número que se asemeja mucho a la prevalencia poblacional, por ahí un número de 15% de los chicos que tengan al menos 2 o 3 de estos síntomas en condiciones generales, el 15% más o menos es uno de cada 7, entonces les digo pues ahora sí, ya tuviste a tu niño con trastornos funcionales, ya puedes tener otros 6 y ya no van a tener tantos problemas, van a poder dormir mejor en casa, porque ese es el gran problema con las personas, que no van a dormir bien en casa y como se vio en este estudio, los chicos que tenían más trastornos, múltiples trastornos funcionales contra uno solo, tenían menor peso, tenían menos días de lactancia materna, tenían menos calidad de vida en el puntaje, de calidad de vida, y tenían mayor cantidad de medicamentos prescritos. Y esto es una de las cosas que me gustaría que platicáramos, porque al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, y aquí la parte muy importante es la experiencia de todos, la experiencia de ustedes como profesionales de la salud, como pediatras, cuáles son las condiciones de las que realmente estamos atacando o estamos encontrando estos problemas. Y muy interesantemente en el seguimiento, a cuatro meses, los niños con mayor cantidad de trastornos funcionales eran los que mejores condiciones de calidad de vida lograban después de algunas intervenciones. Aquí es importante mencionar que en este estudio no se hizo un control de las intervenciones, cada quien hacía lo que hacemos todos, lo que mayormente o lo que mejor podemos en nuestra experiencia ofrecerles a los niños en las mejores condiciones. Y de esto yo creo que vamos a ver varias cosas. Lo primero que pasa, y esto creo que es una… ahora que estamos en etapas, en épocas de críticas abiertas, es una de las cuestiones que con mayor frecuencia ocurre, la danza famosa de las leches. Este es un estudio viejito de Neta Nevo, que seguro lo han visto en varias ocasiones, en la que nos dicen, Neta Nevo, que 67% de los niños han tenido al menos un cambio de fórmula antes de los cuatro meses de vida, 35% una vez, 32%, o sea uno de cada tres, ha tenido dos o más cambios de fórmula. Y si se fijan, 60% van a otras fórmulas infantiles derivadas del Echevac, o sea, movimientos laterales, de una rutina a otra rutina. El 22% mueven a fórmulas de soya. Esto era en el 2007, eso es una época vieja, 2007, eso es tan de los 2007. 7% a fórmulas antirreflujo, 6% a fórmulas hidrolizadas, y otras tanto a fórmulas semi-alimentales. Y el primer cambio ocurría por ahí de los tres meses, más o menos uno. ¿A qué le suena esto? Pues a la etapa crítica, ¿no?, de la aparición de los síntomas funcionales digestivos, que ocurren más o menos en esta semana, entre las 6 y las 12 semanas de vida, en las que vienen con su coliquito, pero así casi con cronómetro, cuando llega la mamá ojerosa, despeinada, con un niño y le preguntan qué fecha nació, hace 6 semanas, ya sea que viene ese una. Siéntese, tómese un café, que yo le voy a platicar la siguiente hora, todo lo que vamos a hacer, porque ya sé cómo lo vamos a resolver. La principal razón del cambio para Neta Nevo eran estas cuatro, fíjense bien, vómito, regurgitación, inquietud o irritabilidad, estas de no recuerdo y rechazo, también de pronto son condiciones, pero diarrea versus constipación en la misma línea, porque pareciera que están haciendo con dificultad, pero están haciendo suavecito, ¿a qué les suena esto? Claro, la disquecia, trastorno funcional muy claro, y unos que otros a eczema que pudieran ser ya más bien asociados. Y en la danza de las leches, hacía el maestro, un maestro de Estados Unidos, esta pregunta, ¿cuál es la gran diferencia entre un pediatra cambiando una leche y un mecánico cambiando una llanta? La diferencia es que el mecánico sabe exactamente lo que está haciendo. Muchas veces nosotros como pediatras empezamos a dar tiros al aire para ver si es la lactosa, es la proteína, es un poquito de los probióticos, y si le bajamos, y si le damos un poquito hidrolisadito, y vamos a ver que en esta danza de las leches hay mucho de feeling y no tanto en la mayor parte de las ocasiones de ciencia. Y aquí hay dos cosas que muchas veces siento yo, pienso yo, desde mi punto muy particular de vista, y con alguna de estas referencias de Drosman y de Welch que escribe este libro de Overdiagnosed, de cómo ha cambiado nuestro paradigma como médicos. Los que estudiamos la pediatría del siglo pasado teníamos un paradigma muy peculiar que tenía que ver con la clínica francesa del siglo XIX, en el que todo síntoma clínico corresponde a una enfermedad y una enfermedad crónica nos estaba asegurando una menor sobrevida a largo plazo, riesgos inminentes en el crecimiento a lo largo de la vida y tendríamos que estar dando tratamientos preventivos como qué, pues como un antihipertensivo desde etapas tempranas porque esto nos iba a bajar la presión y esto al bajarnos la presión nos va a dar mejores condiciones de vida y al final de cuentas en términos de enfermedad funcional al menos de tubo digestivo la enfermedad funcional hasta por lo menos el año 2006 en gastroenterología pediátrica funcionaba como descarte después de años el promedio era dos años de investigación de dónde está el cuadro y darle vueltas estudios, radiografías, endoscopía, estaba indicado endoscopía de entrada en contra de decir bueno pues no encontramos nada bioquímico nada anatómico nada inflamatorio que se trata de una enfermedad funcional por descarte el paradigma nuevo es diferente síntomas clínicos no necesariamente quieren decir enfermedad porque estamos encontrando entonces datos de sobre diagnóstico y cuando decimos sobre diagnóstico o cuando pensamos por ejemplo la característica si podemos identificar que una enfermedad o un síntoma como es el vómito o la regurgitación no corresponde a la enfermedad por reflujo gastroesofágico de que se trata bueno pues de un trastorno funcional ahora si es un trastorno funcional debiéramos darle medicamento pues claro que no porque no es una enfermedad y todos los medicamentos traen efectos secundarios efectos adversos efectos colaterales y todos los medicamentos confieren hasta el paracetamol más inocente confieren un riesgo y dan un beneficio si yo en condiciones de enfermedad funcional no estoy ofreciendo beneficios a mi paciente con medicamentos que estoy ofreciendo son los riesgos entonces este paradigma necesariamente está cambiando y está cambiando la práctica que estamos haciendo y las mamás que están yendo a nuestros consultorios vienen por buscando este paradigma de verdad doctor de verdad no lo veo enfermo pero vomita que le tengo que seguir dando los tres procinéticos y los dos bloqueadores el H2 pues sí señora ya se los dio su doctor no, no le tiene confianza a lo mejor no señora vamos a verlo porque también ya lo leyó en Google su doctor Google le echó la mano y le dijo que chance era una enfermedad funcional y que a lo mejor no es una enfermedad y entonces a lo mejor no necesita medicamento y en este término de tolerancia gastrointestinal y tolerancia digestiva hay cuatro aspectos que los organicé un poco nada más desde el punto de vista académico para que los pudiéramos discutir y estos tienen que ver con estos cuatro puntos técnica alimentaria macronutrimentos componentes no nutrimentales y datos de inmadurez del sistema digestivo de la técnica de alimentación creo que es una parte esencial de nuestra función como pediatras que vayamos al fondo de esta parte cuando nos dicen y eso lo recalco mucho con mis residentes ¿cuánto está comiendo tu paciente? está tomando cuatro onzas cada cuánto cada tres horas ¿neto está comiendo cuatro onzas cada tres horas tu paciente de un mes? ¿cuántos son cuatro onzas cada tres horas? son 32 onzas va a explotar ese bebé de cuatro kilos lo vas a implotar ¿cómo se va a estar comiendo? a ver vamos al detalle a ver ¿a qué hora se tomó la primera? a las siete de la mañana ¿cuánto tiempo duró con esa toma? se la tomó más o menos como en 17 minutos y cuéntose ah no si dejó como media oncita y después la que sigue no, no fue a las 10 fue como a las 10.35 y entonces esa me acuerdo porque le duró hasta las 11.35 comiendo llevaba una hora y le dejé porque nada más llevaba dos onzas entonces ya empieza a hacer la anamnesis bien clarita y te das cuenta que la historia alimentaria nunca corresponde exactamente a lo que la mamá inclusive tiene en su mente no entiendo por qué me vomita si solamente se toma cuatro onzas pues porque no le caben cuatro onzas a su panza de tres ¿no? entonces de tres kilos necesitamos tener esta parte anamnética muy clara y ver muchas cosas ¿no? que siempre nos dicen también ¿te preguntaste cómo preparó la fórmula? si le echó primero de verdad a la gente con mi ayuda que está acá sentada evidentemente dices yo sé que por supuesto le pones el agua primero y después le echas el polvo ¿verdad? pues no las mamás no les hace sentido así de fácil porque si ya tienen el polvo lo miden muy seguramente y luego lo titulan a las cinco onzas que le correspondían a las cinco cucharadas ¿sí? pues la fórmula va a quedar completamente diferente y luego cuando estamos al seno materno se lo pega al seno materno libre de manda ¿qué es libre de manda? cada vez que quiere ¿cuántas horas? ¿cuántas veces está pegando al día? ¿12? a ver ¿cuántos minutos está de cada lado? vamos a hacer un análisis más y ahora ya traen también sus apps que dicen esta la llevo muy bien del lado derecho 15 y medio del otro 17, 34 segundos entonces llevan mucha precisión y cuando hacemos ese análisis muchas veces los niños no están haciendo libres de mandas como nosotros nos las imaginamos como pediatras que están todo el día pegados como la hacen sus buenas 6, 8, 10 horas de descanso que a los colegas neonatólogos con todo respeto porque ya saben que me pegan en la casa si hablo un feo de los neonatólogos no queremos dejarlos en ayuno más de 3 horas que se nos pone hipoglucémico y de repente cuando ves la historia el bebé durmió placidísimamente 7 horas y media en la madrugada y nadie dijo nada nadie iba a decir nada porque la mamá durmió también 7 horas y media entonces esto pues lo tenemos que entender como parte de la historia de la alimentación que es muy clara qué tanto le sacó el aire los eructos les voy a enseñar ahorita un ensayo clínico bien bonito que hicieron al respecto de sacar el aire y cómo están comiendo al momento de la succión muchas veces y esto lo veo también en la clínica especializada de alteraciones de mecánica de la alimentación en la que la mamá me dice es que de verdad doctor no sé por qué pesa 4 kilos y les susto 8 onzas 4 veces al día pues es que no se la está comiendo señora cómo le queda el babero está tragantándose le está escurriendo está perdiendo por la barbilla la forma en la que está comiendo nos da mucha información está haciendo mucho ruido chasquea al comer toda esta información es muy relevante para nosotros como pediatras y nos puede dar una mucho mejor información que una placa de rayos se los garantizo es clínica pura y dura el sistema digestivo inmaduro las mamás no sé por qué siempre le dicen es que algo me dijo el doctor que todavía no le maduraba el píloro cierto o no que no le maduraba el píloro bueno pues el píloro nace maduro la verdad es que a veces se pone hipertrófico pero no tiene que ver con eso y no tiene que ver tampoco con la válvula la unión esofagogástrica no tiene nada que ver con esa parte son cosas completamente diferentes y en este proceso de maduración del tubo digestivo los lactantes menores de 18 meses tienen un proceso continuo de crecimiento entonces siempre las mamás primero dice cierto o no les dicen también es que no doctor mira ahorita ya tiene tres meses pero cuando era chiquito ¿hace cuánto era chiquito? hace dos semanas entonces es un niño diferente el niño de tres meses que hace seis semanas tenía un proceso de maduración completamente diferente de maduración de la mucosa digestiva de todo el proceso de las enzimas digestivas tienen otro nivel otra secreción el color de las evacuaciones que se empieza a tornar verde que las abuelitas evidentemente dicen que le falta alimento ¿verdad? no tiene nada que ver con la falta de alimento es que estamos madurando muy importantemente y en este proceso necesariamente tenemos que tener el flujo gastroesofágico no hay manera que no lo tengamos a menos que fuéramos de otra especie no humana el reflujo gastroesofágico como ustedes lo han visto en todas las impedancias que me han solicitado para hacerles a sus pacientes los niños menores de seis meses tienen más o menos entre 100 y 120 ocasiones de reflujo en 24 horas que puede ser líquido que puede ser también de contenido gaseoso y eso la impedancia ha sido una maravilla para nosotros en eso y estamos diseñados entonces para refluir y esto no nos confiere una enfermedad por reflujo gastroesofágico es una condición completamente natural del tubo digestivo que se nos esté regresando todo el tiempo ¿cuándo es enfermedad por reflujo gastroesofágico? lo veremos en otro webinar que nos invite Claudia Sepúlveda y Jesús porque hoy no vamos a hablar de enfermedades vamos a hablar de todos los trastornos que nos están dando síntomas de la maduración del tubo digestivo como es esta de reflujo gastroesofágico de tipo fisiológico y el cólico infantil también el cólico infantil no es propiamente una enfermedad es un trastorno en la percepción del movimiento del tubo digestivo del gas en el tubo digestivo y la disquiesión funcional completamente algo total y absolutamente funcional que tiene que ver con la coordinación del proceso evacuatorio que al momento de nacer no tenemos y que lo vamos desarrollando unas cuantas semanas y vamos viendo cómo se establece con mucha más vigor a lo largo de la vida esta mujer Pamela Douglas ha escrito varios artículos al respecto de la sintomatología de irritabilidad y de llanto asociado con la alimentación al seno materno muy específicamente y ella hace exeberaciones súper crudas peores que las que nos hizo el director del seguro social porque nos dice que el reflujo gastroesofágico muchas veces lo podemos estar causando nosotros el reflujo gastroesofágico o la sintomatología y las complicaciones asociadas las podemos estar haciendo nosotros por el uso excesivo de inhibidores de bomba de protones por ejemplo en el que se asocia y sabemos que se asocia con mayor cantidad de infecciones respiratorias el potencial de mayor cantidad de alergias alimentarias en una entidad que no necesariamente requiere de un inhibidor de bomba de protones y que esta neutralización del pH gástrico que es indispensable pareciera ser una cuestión que va a salvar de la esofagitis a un niño que no le está dando esofagitis sus 100 o 120 ocasiones de regurgitación de reflujo esofágico al día no le da ningún problema porque le tendríamos que dar algo que sí le puede dar un problema yo lo sé porque todos hemos tenido pacientes en terapias intensivas en terapias no natales y que tienen largos periodos de ayuno y que están sometidos estrés, dolor, etcétera y en eso esa es otra condición pero ya no es el paciente que nos llegó al consultorio con su vómito feliz ¿no? Rafita el vomitador feliz es así como el paradigma de los gastroenterólogos modernos que vemos la manera de que no necesariamente le estemos dando medicamentos y esta sobrecarga de lactosa que se puede asociar en muchas ocasiones a una gran cantidad a una gran manifestación de llanto irritabilidad fósines y gásines dicen dice Pamela Douglas una gran cantidad de timpanismo y explosividad asociada a lactancia materna muy importantemente asociada a lactancia materna que es lo primero que viene a la mente de la mamá mi leche no es buena ¿no? y nuestra respuesta no de todos del común pero de muchos este colegas es que si quítales esa leche porque la estás matando seguro es alergia a proteína a leche de vaca espérame señora usted no es vaca usted no le puede dar alergia a proteína a leche de vaca puede haber una heterocolitis asociada a proteínas de los alimentos que sí pueden pasar a través de la leche humana condición muy poco pero muy poco probable y sin embargo sí la sintomatología puede ser harto frecuente ¿y qué tan frecuente? pues también depende de lo que estuvimos investigando en la forma de alimentación si en nuestra forma de alimentación la exposición a la proporción de leche tardía a la leche posterior que tiene mayor cantidad de grasa y ahí tiene este efecto este colecisto kinético inhibido para bajar la velocidad de vaciamiento gástrico expone menor cantidad de lactosa a el tubo digestivo todavía inmaduro de lactante menor ¿sí? va a tener mucha mejoría de la sintomatología si logramos hacer que el bebé consuma esta parte de leche posterior y en esta parte nosotros tendremos que ser el componente que rompa este ciclo que la mamá no está pudiendo hacer a veces por hacer tomas demasiado cercanas demasiado cortas y que se hace un círculo vicioso en el que el bebé se pone a mayor cantidad de lactosa con menor cantidad de grasa ¿no? en esta parte de la lactancia materna siempre pensamos cuando estamos hablando de lactancia materna que es una leche mucho más delgadita entonces que el bebé la va a refluir con mucho más facilidad y es interesante porque en este estudio de Chen del año 2017 hicieron un análisis bien interesante con leche materna la sola leche materna no tiene más efecto de reflujo que una fórmula muy interesantemente cuando la leche está siendo alimentada al seno materno de manera exclusiva es como el estándar de uno comparado con la misma leche de la misma mamá dada en botella el riesgo relativo de desarrollar regurgitaciones y reflujo incrementaba hasta 2.2 veces ¿sí? y cuando dan alimentado con fórmula es 1.95 LRR y cuando daba la alimentación mixta es de 1.29 queriendo decir o sea al seno materno y alimentado con fórmula que uno de los factores de protección de la leche materna no es la leche materna per se sino es la alimentación al seno materno la succión al seno materno a mí me parece esto fascinante porque al final del día esas son las cosas que nos da la noción de cuando hacemos nuestra clínica sí es muy diferente de cuando está comiendo los autores en este trabajo nos hacen una cosa una aseveración que suena muy lógica cuando tú ya pusiste la leche que es el líquido más valioso la leche humana en una botella ahora te la acabas porque te la acabas porque a la mamá le costó uno y la mitad del otro ojo sacarse esa leche y ahora se la tiene que acabar y ese exceso de leche estrita que te tenías que acabar a fuerza no lo iba a succionar del pecho quizás pero sí se lo acabó de la botella y esto es lo que le confiere ese riesgo más más incremento y esta parte de la lactancia cuando tenemos toda esta sintomatología asociada con los síntomas más bien atípicos que acaban teniendo mayor cantidad de riesgo de utilización de medicamentos bien interesantemente se corrigen en muchas ocasiones con medidas tan sencillas como son el uso de un buen posicionamiento acuérdense que la sillita incrementa el reflujo todas las posiciones incrementan el reflujo incrementan también el riesgo de flexión y de tener malas posiciones para respirar y muy interesantemente Ana hay muchas otras condiciones que están ocurriendo como por ejemplo espesar la leche humana que ya viendo esta condición de que la leche humana per se en botella está dando más cantidad de reflujo ya lo que tenemos que aprender aquí es identificar los datos de apetito y saciedad que pueden estar haciendo que el niño esté saciado no esté tomando el exceso de leche humana inclusive de la botella y por eso no debemos espesarla en esto y punto muy importante que decimos siempre en todas las condiciones por lo menos de sintomatología funcional del tubo digestivo no suspender lactancia materna viene como repetido el disco rayado en varias de mis diapositivas de no suspender la lactancia materna porque en todas las condiciones y en todos los estudios lactancia materna es el parámetro para poder comparar la disminución de riesgo y en las medidas de lo posible cuando se haya suspendido tratar de regresarlo esto es muy interesante cólico infantil esta es una de las cosas que hablamos cuando hablamos de criterios de Roma 4 uno de la sintomatología gastrointestinal asociada cólico esto nos tiene que quedar muy claro son estos episodios incomodidad irritabilidad si se pone morado verde de todos los colores no hay mayor diferencia porque son episodios que no son prevenibles y no son controlables de manera interesante por más que hagan y los papás si les desespera mucho ocurre en la mayor parte de las veces en los menores de 5 años y lo más importante es que no tienen falla de medro no tienen alteraciones del crecimiento no tienen alteraciones en sintomatología y cuando se meten ustedes a buscar porque esto lo hacen las mamás en internet ¿qué debo comer cuando estoy lactando y mi bebé tiene cólico? van a encontrar esta lista total y absolutamente bizarra porque van a encontrar varias listas pero esta es la que más bizarra me pareció de lo que deben de comer y lo que no deben de comer de pronto en la que deben de comer aparece papaya betabel apio espárrago camote calabaza calabacita y las que había que evitar es una lista interminable de jugo de limón lechuga son un montón de cosas y entonces dice a ver espérame entonces que si como o que no como o sea no pareciera que una lechuga es más razonablemente saludable y me va a dar menos gas que un espárrago entonces toda la sintomatología o todos los alimentos eventualmente en el balance en que los demos en una dieta tiene el potencial de dar mayor o menor cantidad de sintomatología digestiva y esto muy interesantemente no tiene que ver con el alimento per se sino tendrá que ver y hoy sabemos cada vez más al respecto vamos a hablar un poquito al final de eso de la biota que esté alimentando esta variedad de alimentos en la dieta de la mamá no porque esté pasando imagínense no pues pasaron 16 moléculas de espárrago y 14 moléculas de camote pero contra 25 de lechuga romanita olvídense la sintomatología es catastrófica eso nosotros no lo podemos calcular no lo podemos prevenir no lo podemos modificar pero nuestra biota sí entonces cuál es la recomendación de la alimentación de las mamás con cólico una dieta amplia abierta con todas las características que pueda tener una dieta de humanos para humanos que no tenga todas estas restricciones que llegan comiendo un alpiste y dos chícharos y no entienden por qué tienen sintomatología los bebés y ahí lo ven en letras grandes no suspender la lactancia hay componentes que pueden ser proteicos y no proteicos que pueden estar dando sintomatología y no es solamente la leche y los lácteos y los quesos que comía la mamá en relativa abundancia porque la dieta del mexicano tiene una buena cantidad de quesos vayan a cualquier taquería todo tiene una versión con queso entonces las mamás no crean no se la pasan en el gym y haciendo sus licuaditos también van a la taquería y comen las cosas con lácteos y esto es lo que le puede dar una microbiota intestinal suficientemente variada y aquí viene interesante porque los pediatras tenemos años también haciendo la recomendación de sacar el aire para generar menos cólico esa es la razón por la que le sacan y le sacan bien en este estudio que es un ensayo clínico aleatorizado hecho por CAUR en el 2014 aleatorizaron léanlo porque está bien interesante como le dijeron señora no le saque el aire no le va a servir de nada a su niño ustedes no le saquen el aire y ustedes si le saquen el aire y vamos a ver cómo les va de cólico de cólico no hubo ninguna diferencia en el grupo que le sacaban el aire contra los que no le sacaban el aire pero si había diferencias interesantemente en regurgitación entonces eventualmente si les va a funcionar pero como siempre nos dicen no la recomendación es cinco minutos lo que sacaste en cinco minutos después de cinco minutos no vas a hacer ninguna diferencia importante y ahora voy a saltar olímpicamente a estreñimiento de esta parte del cólico porque muchas veces el cólico las mamás no logran identificar si es en el momento que viene el movimiento colónico para evacuar en el que hay mayor intensidad del cólico que principalmente se asocia con el movimiento colónico y es bien interesante cuando ustedes lo ven con niños alimentados al seno materno pueden evacuar desde una deposición cada tres o cuatro días hasta una o doce evacuaciones por cada toma o sea pueden evacuar doce veces al día y es completa y absolutamente normal no es diarrea ¿no? y las heces duras van a ser completamente diferentes ustedes lo saben en los alimentados con fórmula versus con alimentación al seno materno tanto como 1.1 contra 9.2% leche materna contra seno materno y aquí hay varias cuestiones en cuanto a prevalencia porque se identifica de varias formas porque en los niños más pequeñitos no se asocia en general el estreñimiento o lo que las mamás identifican como dificultad en el proceso evacuatorio con evacuaciones duras interesantemente se asocian más a este tipo de alteraciones en los niños más grandecitos y en los más pequeñitos a partir de Roma 4 en el 2016 se incluyen estos en la disquecia del lactante la disquecia del lactante son 10 a 20 minutos de esfuerzo con coloración cambiado el libro dice así yo no lo puse rojo o violeta o sea se ponen bien morados de pujar y eso no es grave eso es parte del proceso yo antes les decía la broma pero ya no les caen bien las mamás que los pusieran a leer una pequeña revistita y aprendían a pujar con su revistita en mano porque pues eventualmente el niño va a pujar toda su vida y esto la gran pregunta es esta falla de coordinación entre el proceso evacuatorio del movimiento en masa del colon que no se había establecido en las primeras tres semanas de vida que empieza a aparecer como un movimiento coordinado del último tercio del colon y el colon sigmoides que se rectifica y que no alcanza a tener igual que muchas otras partes muchos otros músculos del cuerpo del niño de esta edad una coordinación suficientemente buena con el tono del esfínter anal interno y el esfínter anal externo no tienen ninguna coordinación porque puede estar completamente hipertónico y viene el movimiento intestinal y no ocurre el momento de relajación y esto puede estar explicando en muchos momentos cómo ocurre nosotros como pediatras lo que hacemos es una intervención la más frecuente es claro el tono supositorio de glicerina porque lo que hacemos es romper la hipertonía del esfínter pero el proceso de aprendizaje de la coordinación muscular no se lleva a cabo lo único que aprende el bebé es que mientras más grite más pronto va a venir alguien con un supositorio entonces que hay que ayudar a dar el movimiento de relajación de todos de la mamá del niño que eventualmente este proceso evacuatorio puede no terminar en evacuación en un movimiento colónico y que dos o tres movimientos colónicos después va a evacuar y va a evacuar suave y va a evacuar en muchas ocasiones hasta líquido inclusive está alimentado al senómalo y eso son en cuestiones de la maduración del tubo digestivo que en esta sintomatología es el componente más importante de el desarrollo de los trastornos funcionales la parte de maduración porque a lo que muchos hemos tratado de de modificar o de modular es a los componentes nutrimentales de lo que están comiendo los bebés en estos momentos que es esencialmente leche y que muy interesantemente les voy a poner nada más los tres grandes grupos de los tres macronutrimentos que son este las grasas que como sabemos tienen esta composición esta composición es la composición de la leche humana que tiene con una buena proporción de ácido palmítico estérico y que esto cuando se modifica en alimentos diferentes de la leche humana que son las fórmulas lácteas inclusive las fórmulas especializadas de alta sofisticación con semielimentales y hidrolizaciones extensas de proteínas no mantienen en la mayor parte de las ocasiones esta proporción y si si la mantienen no en todas las ocasiones son las mismas proporciones o las mismas presentaciones de esos ácidos grasos y que eventualmente estos son en la mejor de los escenarios la leche humana el perfil de la leche humana el que mejor capacidad por lo menos en tolerancia de la digestiva van a ser en cuanto a las grasas y en cuanto a las proteínas siempre pensamos a ver qué son las proteínas y cómo están compuestas a diferencia de la leche humana fíjense en estas dos columnas primero la primera columna de todas las proteínas que contienen que son esencialmente lactoalbuminas caseínas que van alfa beta kappa gamma caseínas que tiene la leche de vaca pero que no tiene la leche humana esto es bien interesante porque no es sólo la cantidad de proteínas que tenemos que modificar en la leche humana para hacerle una fórmula suficientemente digestiva son una gran variedad de otras cuestiones de las características de las proteínas de la leche de vaca que tendríamos que estar modificando para que representaran un alimento que sea suficientemente digerible para un intestino que está produciendo enzimas digestivas diseñadas para digerir proteínas de leche humana y el último componente es la lactosa que ustedes saben que la leche humana tiene una gran cantidad de lactosa una gran cantidad de lactosa a diferencia de la leche de foca que tiene solamente 0.1 gramos por 100 mililitros y la leche de vaca que tiene 5 la leche humana tiene 7.5 o sea tiene 50% más que la leche de vaca y esto es bien interesante porque estamos diseñados para tolerar leche de vaca digo leche de humana con esta cantidad de lactosa y esto es bien interesante porque este componente de lactosa tiene una función en nuestro tubo digestivo sabemos que tiene esta función prebiótica muy importante además de ser un gran combustible tiene una función prebiótica muy importante y nuestro sistema está diseñado primero en los primeros días de la vida para digerir solamente el 90 85 90% del total de la lactosa gracias a eso nuestras evacuaciones en estas primeras etapas de la vida son líquidas tiene ese picor ácido en el olor y que nos dan esta característica de poder evacuar con facilidad mientras no tengamos un proceso de evacuatorio después que se hace el proceso de evacuatorio más organizado nuestra capacidad digestiva se incrementa y por supuesto que ya después a los 30 40 50 vamos perdiendo la capacidad digestiva de la lactosa porque ya no la necesitamos pero los niños cuando hacemos una prueba de azúcares reductores en evacuaciones en las primeras tres semanas de vida nos tiene necesariamente que salir positivo y eso no es una enfermedad eso se llama condición humana y eso es que puede estar dando sintomatología como hemos platicado por una técnica alimentaria al seno materno de forma deficiente entonces uno necesitamos lactose en nuestros alimentos en nuestra alimentación que viene en la leche humana y que muchas veces vienen las opciones terapéuticas diferentes de leche humana y otros componentes no nutrimentales que conocemos cada vez mejor son esta forma de los probióticos y los prebióticos que hacen un efecto simbiótico y que van a conferir al tubo digestivo una gran capacidad de acuerdo a la enorme variabilidad que tiene nuestro tubo digestivo desde etapas que ya sabemos inclusive que son inútero de colonizar nuestro tubo digestivo y que con esto tener una mejor capacidad y mejor utilización de todos los nutrimentos macro y micronutrimentos y que esto al final del día muchas veces es el componente más importante que tuviera que ver por ejemplo cuando hacemos en lactancia materna restricciones alimentarias específicas como trigos leches etcétera entonces es un componente muy importante que debemos aprender uno a estimular por lo menos preservar y es la gran diferencia que hemos encontrado que han ustedes estudiado en los últimos 10 años al menos de la gran diferencia de los chicos que nacen por cesárea versus los que nacen por canal vaginal los que reciben las mamás antibióticos durante el embarazo contra las que no reciben antibióticos y todas estas condiciones que afectan la microbiota y que van a hacer una diferencial inclusive en la sintomatología y esta parte de los probióticos que han mostrado ser efectivos sabemos que por lo menos el reuteri en condiciones de cólico irritabilidad llanto y a veces algunos estudios están ahí medio inciertos en la frecuencia de evacuaciones cosa que si tiene LGG igual que la consistencia de las evacuaciones pueden hacer un cambio al ser suplementados dentro de la dieta normal de los lactantes y la forma de los prebióticos también añadidos tanto en los pretérminos que es un ensayo un meta análisis perdón muy interesante en el que cuando hacemos todos estos el análisis de todas las variables de resultado la viscosidad de las evacuaciones la consistencia de las evacuaciones el cambio en el pH por la introducción de prebióticos en la alimentación de los neonatos y de los lactantes pequeños puede hacer una diferencia importante en términos de tolerancia de la digestibilidad de los bebés en estas etapas tempranas y con esto concluyo nada más recordándoles que la alta frecuencia de trastornos funcionales digestivos que nos dan una alta capacidad de intolerancia nos orilla a ser muy precavidos en el diagnóstico de trastornos funcionales que no de enfermedades y con esto podemos hacer cambios en la conducta de alimentación que pueden ayudarnos tanto en la técnica como en el contenido de los componentes nutrimentales hacer una mejor capacidad de tolerancia y con esto tener una menor cantidad de sintomatología la incorporación de estos agentes no nutrimentales pueden hacer una gran diferencia y no necesariamente ser intervenciones medicamentosas sino terapéuticas de una forma mucho más benigna con mucho menor posibilidad de infligir riesgos al no utilizar medicamentos en comparación con modificaciones en nuestra dieta de manera habitual les agradezco mucho su atención allá a nuestras amistades que están en América Latina en el resto del país y los que están aquí presentes esta noche a Nestlé Nutrition Institute por la convocatoria y la invitación creo que podemos hacer un espacio no sé claro para preguntas y respuestas no sé si haya del público de la teleaudiencia o las hacemos de aquí también ok no sé si hay alguna pregunta yo les agradezco la confianza de que ya no hagan preguntas este es el momento amigos de Latinoamérica en México que puedan hacer sus preguntas creo que tampoco dije nada tan controversial como para que yo sé porque luego nos dicen es que no hicieron caso a mis 17 preguntas que hice sobre lactosa a ver Clau un efecto simbiótico a nivel de microbiota intestinal puede prevenir o mejorar la sintomatología en trastornos gastrointestinales funcionales es exactamente yo creo que estaban desesperados también porque mencionar esta última parte porque si cada vez tenemos mucho más evidencia de que esta función simbiótica de los prebióticos y los probióticos en la alimentación y en la modificación de la biota de las mamás a través de una gran variedad una gran variabilidad en su dieta le va a dar una gran variabilidad en su biota y esto va a ser una transferencia de una biota mucho más variable y con muchas mejores probabilidades de tener menor sintomatología digestiva La doctora Paulina Sabiñón nos pregunta ¿cómo podemos modificar la microbiota de la mamá y qué probiótico se recomienda para que ella esté tomando? Gracias doctora Paulina Sabiñón que es una mamá muy estresada también una gran neonatóloga y sí podemos hacer grandes modificaciones con pocos cambios una la primera es esto mantener una gran variabilidad en la dieta como les decía traten de no restringir los lácteos que es la restricción más frecuente traten de no restringir los cereales y ampliar una gran variedad de verduras verdes y frutas con todas las características de la fruta que pueden tener ¿qué probiótico podemos recomendar? hay L-R-Uteri que también es asociado para las mamás las dosis y las presentaciones que hay hoy en día en México cada vez ya hay más presentaciones que contienen el L-R-Uteri en dosis adecuadas para mamás y en presentaciones para mamás y que pueden consumirlos cuando contengan este lactobacilo Muy bien el doctor Ayala Romero de Acapulco nos pregunta ¿qué tipo de alimentación en la madre recomienda para cuando son madres de niños con cólico y que están en la etapa de lactancia? Sí, insisto en esta parte creo que nunca seré demasiado enfático en verduras frutas cereales una buena cantidad y no excluir los lácteos los lácteos son el el sustrato más elemental para nuestros lactobacilos desde Monterrey nos preguntan ¿por qué no hay que suspender la leche materna teniendo en cuenta que tiene más lactosa que la fórmula infantil? Muy importantemente porque tiene la cantidad de lactosa que necesita la mayor parte de los niños a los que le suspendemos la leche materna por la lactosa estamos haciendo una mala medida por una mala razón si podemos adaptar a que el niño consuma de manera adecuada con lo que quiero referirme a que consuma la leche posterior que tiene mayor cantidad de grasa y tener este efecto colesitoquinético inhibir el efecto colesitoquinético de la lactosa con la grasa reducir la velocidad de vaciamiento gástrico no es necesario es más no es recomendable suspender la lactosa la leche humana menos por condiciones de lactosa Doctor Jalil Dentoluca nos pregunta ¿qué cambios ves tú a futuro en la composición de las fórmulas infantiles? ya me va a querer contratar Nestlé no yo de verdad hay cada vez más tendencia y es muy claro a nivel mundial y lo saben lo saben la gente de la industria la tendencia cada vez va a ampliar la base de niños alimentados al seno materno esto es bien interesante lo cual va a tener que hacer necesariamente que las fórmulas siempre se parezcan más a la leche humana y quizás ya no irnos complicando tanto hay cosas tan claras como los HMOs y este tipo de cosas que están haciendo una diferencia muy grande yo veo que haya pocas posibilidades en pocas moléculas que pudieran identificarse para añadir y que sin embargo podemos en algún momento dado estimular más la base de sustentación de la lactancia humana yo creo que eso es por ahí por donde va a ir tenemos la pregunta del doctor Edgardo Gastelum del hospital pediátrico de Sinaloa que de tanto tú recomiendas el uso de los supositorios yo la verdad es que no los recomiendo por esta razón que entiendo que esta disquecia no se soluciona con el supositorio se soluciona el estrés de la mamá eso sí pero no nos retarda la verdad es que no hay un ensayo clínico que les pueda decir si se retarda 2.5 días la aparición del reflejo de relajación del movimiento intestinal coordinado no pero si sabemos que no les genera un mayor beneficio en el proceso de desarrollo de la actividad defecatoria es la razón por la que no lo recomiendo muchas mamás y muchos colegas dicen que porque el niño se habitúa no es tampoco necesario porque no se va a habituar nadie llega a la edad de adulto usando supositores de bebé pero si se desarrolla el proceso evacuatorio bueno no sé tiene razón no estoy del 100% seguro pero pero si sabemos que todos los eventualmente cuando llegamos al proceso de control de esfintes a los 4 años de edad ya el proceso evacuatorio está suficientemente controlado y se lleva a cabo adecuadamente o no sin estreñimiento inclusive La pregunta del doctor Miguel Ángel Vega nos pregunta clínicamente cómo puede ser el diagnóstico entre el niño vomitón feliz y el niño con reflujo esofágico fisiológico Es esencialmente lo mismo es el mismo la gran diferencia doctor es vamos a separarlo del que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y esencialmente son 4 datos 1 restricción de crecimiento o una falla de ganancia ponderal número 2 irritabilidad inexplicable que no cede ni al arrullo número 3 enfermedades respiratorias asociadas decimos neumopatía crónica y número 4 dicen los gringos una cosa que es un poco subjetiva que la mamá el niño vomita tanto que la mamá se tiene que cambiar varias veces al día y que no pueden salir de su casa por motivo de la cantidad de vómito esto yo siempre lo planteo desde el punto de vista bueno pues si es un escenario ideal a lo mejor en Dinamarca porque en México si sales vomitado y vas en el pecero no te vas a regresar a cambiar entonces si son condiciones muy sociales y que creo desde mi punto muy particular de vista que no debieran ser un determinante de uso de medicamentos además tenemos una pregunta de la doctora Ara Avilés desde Ecuador que nos pregunta cómo influye el uso de antibióticos en la microbiota intestinal y cómo tú harías para restablecer esta es una pregunta muy interesante y se ha usado hay muchos modelos que lo han demostrado hay un estudio muy reciente inclusive de un workshop de Nestlé que hicimos en septiembre de 2016 en Cancún de Megan Assad y el doctor Meyer nos enseñaron dos líneas de estudio muy interesantes muy asociadas directamente a antibióticos usados durante el embarazo durante el proceso de cesárea o nacimiento por parto y en etapas de lactancia y se ve cómo se cambia se modifica el perfil radicalmente de la biota de la mamá y del bebé cómo restablecerlo bueno pues los otros ensayos que se han hecho al respecto que ya vieron también de el protivaginal de los bebés después del nacimiento de los que nacieron por cesárea y la restabilización de la biota con el uso de algunos probióticos que han mostrado ser eficaces como el erreuteria en estas condiciones durante la lactancia y también cada vez estamos viendo más allá del uso de probióticos en las dietas de las mamás durante la lactancia y durante el proceso de embarazo así que sí hay forma de poder restablecerlo toda vez que si se necesitó usar un antibiótico pues se necesitó usar y hay que echarle la mano para que se restablezca pues muchísimas gracias Clau muchas gracias a todos ustedes por su compañía y allá en casa espero que hayan tenido una buena velada gracias